¿Qué pasaría si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras cara a cara con el niño que algún día fuiste? Volvamos a ser ese niño. Pónganse cómodos y traigan su leche con plátano. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse ¿Por qué crecí tan rápido? Muy buenos días, queridos amigos Pochitos. Estamos en una nueva edición de su querido podcast, ¿Por qué crecí tan rápido? Todos los capítulos parecen empezar de esta manera. Pero queda poquito para terminar esta temporada y probablemente empecemos de una nueva forma en la próxima temporada. Nos van a extrañar. Nos van a echar de menos. Sí, nos van a echar de menos. Échenos de menos. Pero queremos seguir porque no queremos dejar esta cosa inconclusa, este podcast inconcluso. ¿Ah, sí? Y hoy día vamos a hablar precisamente de eso, de los sueños y las cosas inconclusas. Precisamente porque yo ando muy sensible. ¿Tú andas muy sensible? Sí, hoy día... Yo ando muy cansada. Sí, la frena está cansada y yo estoy sensible. Tal vez ando en mis días emocionales, pero hoy día lloramos mucho. Tú síndome pre-mensual. Menstrual. ¿Premensual? Mensual y menstrual, sí. Puede ser. Pero mientras estábamos haciendo... Mientras yo estaba haciendo la miniatura de este capítulo, chiquillos, me puse a ver App. Obviamente, para los que no hayan visto la película de Pixar. Vayan a verla antes de que ellos me manden los tremendos spoilers. Pero los primeros 10 minutos de película yo creo que era algo que nadie se esperaba cuando veíamos los trailers. Porque nada hacía presagiar lo que esa película nos tenía preparado. Ni la hermosa historia de amor que se planteaba ahí. Pero principalmente, ¿por qué elegimos esa miniatura hoy en día? Porque es muy importante la vida. De repente te llega esa espina, ese pequeño dolor en el corazón. Cuando recuerdas como ese gran sueño o esa gran cosa que dejaste inconclusa, interminada. Y que de repente viene ahí, como diríamos en Chile, a penar. A decir como, hola, estoy aquí en el fondo de tu corazón olvidado. Porque, no sé si tú recuerdas, porque yo estuve viendo la escena, tú no. Cuando ya ellos están muy adultos, después de que tuvieron que romperle al cancillo un montón de veces para poder salir adelante en la vida. Están limpiando un día, así, de la nada. Y él ve la casa pintada en las cataratas del paraíso y ve que nunca lograron cumplir ese sueño. Durante toda su vida. Tu vida, su vida. Y le da un dolor en el corazón a él, ¿te acuerdas? Sí. Y yo creo que a todos nos pega, esa escena particularmente. Porque todos hemos dejado en algún punto, ya sea por las circunstancias de la vida. Porque hemos pasado a otros sueños incluso, o por muchas otras cosas. Hemos dejado algo inconcluso que nos duele, que desde nuestro más profundo deseo, de verdad queríamos realizar. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día, chiquillos. De nuestros dolores. De nuestros dolores. No, pero vamos a estar un poco emocionales hoy día. Yo estoy súper emocional. Así que si me pongo a llorar en el capítulo, no se sorprendan. El Jenny es súper bueno para llorar. Pero eso. Antes que nada, chicos, queremos darle las gracias nuevamente, como siempre, todas las semanas, a toda la gente que nos comenta. Para darle también las gracias a nuestro querido auspiciador Beta Serigrafía, que este mes tiene muy buenos descuentos. Pero le voy a dar la baladra un poquito a nuestra querida amiga Fusilactic, que no ha dicho nada en todo. Pero es que tú estás haciendo la introducción del capítulo. Estaba tan bonito. Pero yo lo introduje. Y ahora yo tengo que introducir la parte comercial. La parte comercial, por favor. Bueno, Beta Store este mes tiene un 20% de descuento. 10%... Ah, 20% para nuestros Patreons. Para nuestros Patreons, exactamente. Así que todos nuestros Patreons aprovechen porque durante todo este mes, en la tienda completita de Beta Store. Y para nuestra comunidad, usando el código, el cupón, YOESCUCHOPSTR, tienen un 10% en toda la tienda. En toda la tienda. En toda la tienda. Así que, cabros, aprovechen. Acuérdense que los descuentos duren solo este mes. Que el próximo mes cambia. O tal vez el próximo mes no haya descuento. Tal vez no haya descuento. Tal vez no haya descuento. No hay podcast. El próximo mes no va a haber podcast. O sea, para nuestros amigos pochitos sí va a haber descuento porque ellos van a seguir siendo nuestros Patreons. Pero para la comunidad no va a haber descuento porque no va a haber podcast. No. Así que, cabros, prepárense. Este es el último descuento que van a tener, tal vez en mucho tiempo. Es verdad. Y a menos de que se hagan amigos pochitos. Exactamente. Así que les vamos a dejar todos los links en la descripción del video para que lo vayan a ver. Para que vayan a ver nuestras hermosas rewards de Patreon. Y si usted sueña con ser un amigo pochito de este podcast, no lo deje para después. Cumple su sueño. Haga su Patreon. Va a desbloquear un montón de cositas especiales. Y por sobre todo también aquí haciendo un hincapié y un spoiler para nuestros Patreons. O sea, un spoiler interno porque nuestros Patreons tienen acceso a nuestras historias exclusivas. Y a través de esa historia ellos se han enterado de muchas cosas de nuestra vida que no le contamos a todo el mundo. Ni siquiera nuestros mejores amigos. Exactamente. Entonces ellos igual muchas veces son parte de nuestros sueños ahí más profundos. Y confiamos en ellos. Conste. Porque si a ellos se les salen nuestros secretos. Ya no van a ser amigos. Es verdad, es verdad. Así que están invitados. Eso, así que sin nada más que decir, chicos. Vamos a partir tratando de definir dos cosas que se engloban en lo que hoy día queríamos hablar. Que son las cosas inconclusas y las cosas pendientes. Porque hay gente que muchas veces dice como, no, si lo voy a hacer, lo voy a hacer. No, si algún día, algún día. Yo sé que lo voy a hacer. Pero en el fondo de esos corazones, en el fondo de uno que los conoce, que ya te dice como, yo te conozco, no lo vas a hacer. Sí. Tú sabes que a la larga de eso ya es un inconcluso, no es un pendiente. Exactamente. Entonces, ¿en qué se diferencia un inconcluso de un pendiente? Si buscaban un diccionario, pues que sean sinónimos. Y uno podría pensar que sí. Pero etimológicamente hablando, buscamos el significado de las palabras. O para nosotros incluso. O incluso sí, el significado para nosotros. Nos gusta definir cosas así, a la nuestra. Al final las cosas inconclusas son cosas que nunca se van a realizar. Que nunca van a quedar terminadas y que quedarán ahí en el... Tintero. En el tintero para siempre. En cambio algo pendiente es algo que uno sabe que tiene que realizar en algún momento de su vida. Pero que está como en planes, dígase, pronto. Ni siquiera tan pronto. Pero depende de las prioridades como del momento. Es el punto. Como que tienes otras cosas antes de eso. Exactamente. Pero no es como que, oh, no tengo nada que hacer, pero igual no quiero hacer eso otro porque algún día. Claro. Porque ahí se transforma en un inconcluso. Que pasa mucho. Sobre todo cuando uno es niño. Ah, sí. Cuando tienes muy mal manejo del tiempo, cuando uno es chico. Ya. Hay muchas cosas que uno dice como, no, si están pendientes. Pero al final... Pero como qué. Cosas que, por ejemplo, no sé, pues... Yo me acuerdo cuando un chico quería hacer muchos cómics. Ya. ¿Cachai? Y después vamos a hablar de mis pendientes y mis inconclusos. Pero yo decía como, no, algún día haré un cómic, algún día haré un cómic. Y al final ya después cuando te metes en el liceo, en el sistema educacional, ya preparándote para la universidad. Ya estando en la universidad incluso no te da el tiempo y... Escusas. Y te llenas de excusas, Poi. Escusas, porque yo hice mis cómics. Yo tengo mis cómics. Tuve muchos cómics que no vieron la luz. Que nadie los vio. Pero tú te quisiste dedicar el ilustración, Poi. O sea... O sea, fue tu sueño como dentro de que tú quisiste llevar más allá. Todavía no lo logras. Todavía no lo logras, pero estás en camino y lo estás viviendo en el día a día. Y eso es algo súper importante de entender que uno muchas veces los sueños uno piensa que ya se acabó, se cumplió. Y listo, y lo lograste. Y muchas veces los sueños son un constante. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo nosotros... Japón, por ejemplo. Mucha gente sueña con Japón. Pero durante el año de Working Holiday que tuvimos nosotros viviendo en Japón. Para nosotros Japón era un sueño en el constante. No es como que pusimos un pie en Japón y fue como... Oh, ya, se acabó el sueño, listo, todo lo va a uno. ¿No? ¿Cachai? No funciona de esa manera. Yoni, tenemos un capítulo de Late Podcast que se llama Se Acaba el Sueño. Se Acaba el Sueño. Y te he dicho un montón de veces que lo vayas a escuchar porque cada vez que te arrepientes de haber vuelto a Chile... Tienes que ir a escuchar las razones por las que volvimos. Ya, pero ahí hay algo súper importante porque se acaba la realización del sueño. Ya. Pero el sueño de Japón... No se acaba nunca. No se acaba nunca. La depresión post-Japón no se acaba nunca, chiquillos. Y aquí si tuviéramos que ponernos más profundos y confesarles algo... Últimamente hemos estado soñando demasiado con Japón. Así, pero es mala. Todos los días de las mañanas cuando despertamos le digo... Yoni, ¿qué soñaste? Soñé que estaba trabajando en el restaurante. Y yo le digo... Sí, yo también soñé que me estaba comprando unos lápices. O yo no sé, el otro día soñaba que andaba en el book of buscándonos CDs, ¿cachai? Muchas veces estamos en nuestro espíritu, viaja a Japón, se queda ahí un rato y después vuelve a Chile. ¿Y es tan triste? Yo el otro día andaba en bicicleta recorriendo el Mizumoto por ese hermoso sendero de Sakura. Así que les vamos a dejar una etiquetita, chicos, para que vayan a ver ese vlog muy bonito que fue una compilación de nuestra experiencia de Sakura en Japón. Porque la verdad es toda una experiencia, son muy poquitos días que dura el festival. Dura como una semana, una semana y algo. Las flores se caen tan rápido. Se caen súper rápido porque hay mucho viento y llueve, entonces de verdad no duran nada. Y hay tantos tipos de árboles de Sakura que identificarlos es difícil, pero es muy bonito. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena. A todo el mundo que va a Japón le gusta ir como en esa época por el tema de los Sakura. Pero hace un frío. Sí, está muy lindo. Hace mucho frío. Bueno, y este fin de semana pasado estuvimos hablando con nuestro vecino aquí. Nuestro vecino, nuestro Japo vecino. Y fue muy loco volver a verlo. Fue como transportarnos mentalmente y espiritualmente hacia allá. Fue muy bonito hablar con alguien. Se le extraña. Y es esa cosa, es el constante. Como que aquí igual es parte de ese seguir viviendo ese sueño japonés hasta el día de hoy. No solamente que esté con el hablar con nuestro amigo, sino que, por ejemplo, nosotros seguimos viviendo nuestros sueños japoneses en la alimentación. Siempre hemos dicho que nosotros seguimos comiendo comida japonesa. No todos los días, pero la gran mayoría de las veces. De hecho, hoy día comimos lechuga con limón. Y creo que ya no aguanto el limón. No puedo comer cosas con limón, es demasiado vacío para mí. Y ahora entiendo por qué los japoneses no usan tanto limón. Porque no están acostumbrados. Y acá todas las ensaladas son con limón y aceite y sal. Y a ti, por ejemplo, el repollo con limón no te gusta. Pero sí con otros aliños. De hecho, yo aprendí a comer... Aprendí. Le adquirí el gusto al repollo en Japón con los aliños japoneses. Sí. Nunca me gustó con limón. O el pepino, incluso. El Johnny no come pepino. A mí me encanta el pepino con limón. Pero no puedo hacerle pepino con limón al Johnny. No. No, el Johnny no come con limón. No, el Johnny pepino. Pepino no. Sí, no más chiquillos. Pero eso, hay algunos sueños, como les digo nuevamente, que son constantes. Que son un proceso. Por ejemplo, en mi caso, tener una banda. Tener una banda de música. O aprender de música, exactamente. Tener ahí unos amigos con los que compartir. Con los que hacer música muchas veces. Y no necesariamente a través de la música. Sino que es esta camaradería que se da a través. Porque, por ejemplo, hoy en día, a pesar de que no estamos tocando. Igual tenemos nuestro chat de banda. Y seguimos conversando. Y yo siento que, en cierta forma, sigo teniendo esa banda. ¿La banda sigue ahí? Claro. Es la banda de amigos, más que la banda de música. Eso igual es lindo. Es una cosa. Pero igual tocábamos. Igual tuvimos ese sueño. Y claro, el asunto no es como, ya, tengo una banda. Sacamos una canción, ¿cachai? Y se acabó el sueño, ¿no? Es un sueño que va en creciente. Pero es un sueño que no es como que acabe. No es como que uno le ponga meta, así como ya. Cuando lleguemos a los mil suscriptores en YouTube, por decirte. Se acabó el sueño. Se acabó el sueño. No, porque hay sueños que son muy constantes. YouTube, por ejemplo. ¿YouTube es un sueño? YouTube. O sea. YouTube es el mega sueño de los niños ahora. Es verdad. Sí. Pero cabros, se requiere demasiado tiempo, conocimiento y no paciencia, sino como energías. Es la pachorra y la energía. Energías para seguir con YouTube. Y yo creo que esta semana me voy a tomar un break. Voy a anunciarlo en mi... Vas a anunciarlo en mi otra vez. Sí, necesito tomarme una semana de vacaciones estos días de 18 que vamos a desconectarnos. ¿Qué es el 18 para la gente internacional? El 18 y el 19 de septiembre se celebran las fiestas patrias en Chile. Y son los días en que más comemos y tomamos alcohol. Así que eso es lo que vamos a hacer y nos vamos a relajar. Eso es básicamente las fiestas patrias. Sí, son días libres. Eso. Eso. Entonces, ¿qué pasa con tu canal? Va a estar en pausa esta semana. Esta semana no va a haber video, pero prometo la próxima semana tener dos videos. Voy a sacar dos videos porque se trata de uno de mis pendientes que ya voy a hablar. Así que como es un video, digamos que extenso, lo voy a dividir en dos. Entonces es como sacar dos videos. Sí, está bien. Pero necesito un break. Sí, está bien. Por favor. Necesitamos descanso. No he parado desde mayo. Es verdad. Desde mayo, entonces... Pero ha dado sus frutos. Sí, lo sé. También gracias a Lapillo. Así que le mando un saludo a Lapillo. Si es que algún día escucha este capítulo. Pero aquí hablemos de algo muy... O sea, desde mi percepción. Ya. Ya. Esto es una opinión personal. No voy a hablar de un hecho ni nada. Pero cuando ocurrió tu colaboración con Lapillo, mucha gente se preguntó. Así como... Ah, ¿cómo consiguió ella la colaboración con Lapillo? Así como... Debe tener pitudo o algo así. Gracias. Pero punto uno. Tú eres extremadamente talentosa y te lo digo yo. Y no es porque sea tu pololo señor esposo. Si no porque también le pusiste pino, po. Le puse pino. Le pusiste pino, como decimos acá en Chile. Tal como tú dijiste, no has parado desde mayo de subir videos a YouTube. ¿Cachai? Videos bien hechos. Videos de calidad. Entonces Lapillo pudo ver eso. Se hizo parte, ¿cachai? De tu contenido. Y ella te ofreció la colaboración. Y eso mucha gente no lo sabe. No. ¿Cachai? Dilo. Sí, de verdad. Ella llegó un día, me habló y me dijo, mira Fran, vi que están como haciendo cositas para YouTube. Me gustaría que algún día diciéramos como algo. Y ahí nos pusimos de acuerdo. Como dos meses antes. Sí. Y así nació el video. No es como que yo haya buscado la oportunidad de colgarme de alguien. Porque mucha gente pensó eso, ¿cachai? Porque es verdad, es súper difícil crecer en YouTube. Y si alguien te puede dar una mano, se agradece que Aleta, pero fue todo súper altruista. De parte de ella. Y se agradece, fue bonito, ¿cachai? Y fue bonito, sí. Pero también tiene que ver con el trabajo recompensado de que tú también estuviste trabajando mucho en tu canal. Sí. O sea, no es gratuito. No es como que de repente subes un video y vas a explotar. Exactamente. Igual hay gente que lo hace, ¿cachai? Sí, sí. Porque YouTube es muy extraño. YouTube es muy extraño. Y estoy haciendo lo que puedo. Exactamente. Con lo que sé. Cada día aprendo más cosas nuevas. Entonces, es un constante YouTube. Por eso te digo, hay sueños que son un constante y no se trata de como que ya se acabó. Es como el matrimonio que hay mucha gente o las relaciones. Como hablamos en el capítulo de las relaciones. ¿Qué les vamos a dejar aquí una etiquetita para que lo vayan a escuchar? ¿Es de esta temporada? Sí, es de esta temporada. Ya vayan a escuchar que esta temporada estuvo un poco larga, así que si no lo han escuchado, no hay problema. No volvemos a hacer una temporada tan larga. No, por nuestro bien mental, no. Eso, me acuerdo que cuando empecé con lo de YouTube, porque tenía tiempo libre, digamos las cosas como son. No tenía muchas cosas que hacer en cuarentena y no tenía trabajo. Me lo tomé como un desafío personal para hacer algo, pero alguien me preguntó una vez que para qué hacía las cosas de YouTube. Que cuál era el objetivo detrás de eso. Si era ganar plata, si era tener seguidores. ¿Cuál era como el sueño detrás del sueño? Y en realidad no lo tenía muy claro. No lo tenía muy claro. No, para nada. Era curioso. Y sigo sin tenerlo muy claro. Solo lo hago porque me gusta, porque veo que está sirviendo, que le ha servido a mucha gente. Que hay videos que les han ayudado, por ejemplo, con sus dibujos y cosas así. O los han inspirado, los han motivado a dibujar más incluso. Pero no sé para dónde va el sueño. Porque mi sueño con YouTube, a mí me encantaría vivir de YouTube. Si YouTube me pudiera pagar más, yo soy muy feliz. Pero la realidad es que no me paga tanto. Entonces el sueño está como entre que me gusta y lo hago porque me hace bien a mí y le hace bien a otros. Pero no es algo en lo que yo esté persiguiendo como a futuro. Como sueño de YouTuber. Claro, de dedicarme solo a esto. No sé si eso estará bien. Siento que estoy como avanzando pero de poquito. Sí, es que yo siento que tienes que, y te lo he dicho, entender el paradigma de que... Y lo entendiste en algún punto. Y por eso también, chicos, cuando alguien nos dijo, ¿Y por qué no fusionan los canales de por qué crecí tan rápido con Fusilactic? Y le respondimos, porque son cosas completamente distintas. O sea, tú empezaste tu canal mucho antes de que nosotros estuviéramos juntos. Pero estaba súper votado. Estaba súper votado, efectivamente. Porque no tenía cámaras, te faltaba el apoyo ahí que te brinda aquí el señor editor de video. El señor audiovisual. El señor audiovisual, exactamente. Pero independiente de ello, siempre te dije, Fran, tú eres ilustradora, ¿cachai? Lo soy. Sí, tú dibuja y te encanta dibujar. Y a la larga lo que estás vendiendo hoy en día en YouTube es la Fran ilustradora. Y claro, en algún momento también te encanta cocinar y está bien que lo hayas mostrado en un punto. Pero hoy en día a la gente le gustan como los canales monotemáticos. De hecho, la pilleta también tuvo problemas con eso, ¿te acuerdas? Así como, ¿por qué hay videos de canto en tu canal? Si tú dibujas. Claro, es como loco este. ¿Por qué dibujas si tú cantas? Claro. Sí. Como loco, este es un canal donde yo hago lo que me gusta. Si me gusta, va a caer. Exactamente. A la larga ahora YouTube se ha convertido un poco en un proyecto a largo plazo en lo que hago lo que me gusta. Pero a la larga lo estaba haciendo también para darme a conocer. Exacto. Ese era mi objetivo. Darme a conocer. Y va a ser difícil. Fue súper difícil. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Colapsando en caos. Colapsando, sí. En Stone Break. Pero igual es bueno porque eventualmente, por ejemplo, mucha gente incluso de Chile ha llegado a conocerte o incluso apreciarte mucho más a través del podcast.1 y a través de tu canal de YouTube también. Sí. Porque tú antes eras bien introspectiva. No digamos que eras una persona que pudiese mostrarse mucho. Introvertida. Introvertida, eso. Introspectiva. Introvertida. Introvertida, exacto. Y a los eventos, por ejemplo, cuando alguien se te acerca a conversar, nunca tienes como el tiempo suficiente para dedicar y conocer a las personas y generar como el engagement con el público, po. Es que a veces en los eventos no hay mucho tiempo tampoco. A eso voy, po. Entonces, la existencia de este YouTube, de este sueño, corresponde más que nada a poder potenciarte a ti mismo como ilustrador y cumplir este otro sueño que es la ilustración. Cache que uno de los sueños más difíciles que se pueden cumplir acá en Chile. Porque ser ilustrador en Chile, chiquillos, es sumamente complicado. O sea, ser artista en cualquier nivel siento yo que es muy complicado acá. Sí, en Chile, sí. Pero tal vez eso podrías hablarlo tú en uno de tus videos. Ah, sí, más adelante. Sí, ser ilustrador en Chile, por favor, siléptico. No. 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 Tal vez necesito más material para poder hablar de eso. Más experiencia. Pero eso, esos son sueños que se viven de manera constante. ¿Y qué pasó con tu banda, entonces? No sé, es un sueño que quedó ahí sin terminar, inconcluso. Yo voy a hablar de mí. Yo creo que vamos a hacer una ronda de pimponeo de sueños inconclusos. Ya, pues. Ya, pues partamos. La música. Ya. Yo creo que conté ya que partí la música, caché, porque me encantaba la música. Empecé a tocar guitarra, todo lo suyo. Yo siempre quise tener una banda cuando estaba en el liceo. Ese era como mi sueño, tener una banda. Pero lamentablemente en Ringo, como una súper chica, encontré gente que tocara instrumentos y que más encima le gustara la música japonesa. Era más difícil todavía. Era increíblemente difícil. O sea, en Ringo habían, con suerte, dos bateristas. De los cuales uno le gustaba la cumbia y al otro le gustaba chinchin piedra. Ya. Entonces no estaban para nada interesados en hacer una banda de J-pop. Sobre todo porque tampoco había público. O sea, ¿quién querría escuchar J-pop o J-music en Ringo? Pero cuando me vine a Santiago, conocí a mis amigos rockeros de la universidad e hicimos una banda de anime. Y acá en Santiago estaba la Anime Expo, el Anime Festival. Los eventos. Los eventos de anime. O sea, ahí había todo un mundo donde estas bandas pudieran existir. Entonces pude cumplir mi sueño. Tuvimos una banda, tocábamos los temas que nos gustaban. No voy a decir que éramos la increíble mejor banda del universo. Pero lo hacíamos con mucho cariño. Y aparte que tocábamos temas old school. Entonces como para nuestra generación. Entonces los más tatitas nos apreciaban como banda. Y estamos hablando hace más de 10 años, Fuyoni. Hace más de 10 años. Y siguen tocando las mismas canciones en todos los eventos. Sí. Cada vez más tatitas. Pero cumplí eso. Y yo creo que hubo dos hitos muy importantes que hicieron ya decir como ya. O sea, bueno, al final la banda paró. Porque cada uno lamentablemente tuvo que ir por las direcciones que te lleva a la vida. Y eso es terrible, ¿cachai? Porque a la larga también sabíamos que no íbamos jamás a lograr vivir de esto. Menos en Chile. Menos en Chile. Menos con una banda de covers. Porque en ese tiempo lamentablemente YouTube no estaba tan bien explotado. Tal vez si hoy en día hubiéramos sido una banda bacán de covers. Por ejemplo en YouTube. Vaya que es algo que se da mucho. ¿Y qué pasó con el copyright? Es que cuando tú generas una versión nueva no estás ocupando el audio original. No tienes problemas con eso. Es fair use como le dice YouTube. Así que no hay problema con eso. Porque tú estás haciendo una reinterpretación de la obra. Es como cuando hacen los Avengers con monitos de Lego. ¿Cachai? Tú estás como ocupando el audio pero tal vez estás haciendo una reinterpretación de la obra. Ya. ¿Se entiende? Creo. O puedes subir por ejemplo la versión Escarado que mide de una canción. Porque es el midi de la canción. No es la canción en sí. ¿Se entiende? No es la letra. No es la letra. Son reinterpretaciones. Entonces hubiéramos podido. Pero en ese tiempo no podíamos. O sea con suerte existían los celulares con cámara en esos años. Qué loco pensar en eso. Pero hubo dos momentos como estaba recordando. Que marcaron ya como el cierre. Así yo dije como ya lo cumplí. Que fue cuando te lo uníamos a Gojiwada en un anime festival. Sí. Que yo dije así como Gojiwada. ¿No lo conociste? No. No pudimos estar en backstage. Teníamos otro backstage. Qué triste. Hubiera sido muy bacán conocerlo. Hubiera sido increíble. Pero lo vimos. Y eso para mí ya fue lo máximo. A mí me rompió el corazón no haberlo visto. Y la segunda vez fue para una vez que la Blondie. Kuchisuke. Que eran los organizadores de la Blondie japonesa acá en Chile. La Blondie de una discoteca. Under por si acaso. Para la gente que nos escucha de otras partes de Chile o del mundo. Y ellos organizaban eventos con banda rock. De J-Rock. Entonces nos invitaron una vez en el Galpón Víctor Jara. Que está en Quinta Normal. ¿No está en el Bío Bío? No, no, no. No, no. Está en el Bío Bío Bío. Está en esta plaza de Quinta Normal. ¿Cómo es que se llama? Metro Camming, creo. ¿En Quinta Normal? En Quinta Normal, sí. Está el Parque Quinta Normal. El Parque Quinta Normal. Ahí exactamente. Ah. ¿Y ahí está el Galpón? Ahí está el Galpón Víctor Jara. ¿En serio? Ahí tocamos. Creo que ese Galpón albergó creo que 1200 o 1700 personas. ¡Guau! Y tocamos ahí. Y te juro, fue increíble. Fue la experiencia así como de vida más brígida. Pero me pasaron dos cosas, ¿sabes? Y que fue que, claro, estábamos tocando Blu-rays de la Arc de Cielo, ¿cachai? Y todo el mundo ahí coreando las canciones, todo el asunto. La vieja confiable. La vieja confiable todo el rato. La sensación de que corear es la canción que estaba ahí tocando, te morí. Es increíble. Ah, sí. Pero ahí yo sentí en mi corazón, fue como, oh, me encantaría que esto fuera de verdad, pero con canciones mías. Así, con canciones propias. Y de ahí me nació el bichito de componer y hacer una banda de música. Música propia, ¿cachai? Y así nació Technicolor, que primero se llamaba Cable a Tierra, ¿cachai? Y después terminó en muchas variaciones de Technicolor y todo el asunto. Y que es un sueño que todavía sigue ahí, ¿cachai? Y está como en pendiente. Está como en veremos. Porque lamentablemente hoy en día la música en Chile, con pandemia y todo el asunto, está bastante complicado. Y reunir como las voluntades de los amigos también es súper complicado. Por eso, por ejemplo, muchas veces hay muchos cantantes, los que están triunfando hoy en día son músicos solistas. Porque pueden trabajar solo, pueden dedicarse todo el tiempo que quieran, sin tener muchas veces el problema de las coordinaciones, que siempre pasa, ya sea como para hablar hasta con los amigos, así como, ¿cuándo hablamos? ¿Cuándo nos juntamos? De hecho, ustedes tienen pendiente una junta con cerveza por Zoom. Y también no la hemos podido coordinar. Sí. Es complicadísimo. Pero está pendiente, no inconclusa. Como que los sueños colectivos cuestan por eso. Sí. Porque aunar como voluntades, eso es muy difícil. Entonces, muchas veces como cumplir sueños personales, dígase, por ejemplo, como aprender algo nuevo, ser ilustrador, es mucho más sencillo en temas de horario porque encima los puedes cumplir a la hora que tú quieras, ¿cachai? Eso. Ese fue mi sueño musical. ¿Tú tuviste tu sueño musical? A mí me hubiera encantado tener una banda también de J-Rock o algo, pero tampoco sabía tocar mucho ningún instrumento particular. Me gustaba la guitarra, pero no sabía tocar guitarra. Y no iba a tomar clases tampoco nunca jamás en la vida, yo lo sabía. Por dinero, ¿cachai? Y mis amigas tampoco tocaban ningún instrumento. En el colegio había una batería, pero era como del profe de música y usarla estaba prohibido. Y no había nadie en el colegio que se animara a armar una banda. Creo que hubo un par de niñas que hicieron como algo, pero quedó muy en nada. ¿Y en ese tiempo no estaba el que iban? Sí, pero fue cuando yo ya estaba saliendo del colegio. Que iban a salir 2008 y yo salí el 2009 del colegio. Entonces, cuarto medio, último año de colegio, uno no está pensando en la música. Está pensando que en la prueba, que entrar a la universidad, que terminar el año. Más y más de ese año, mi colegio se fue a cierre y yo era la última generación del colegio. Entonces, como que estaba la embarrada en el colegio. No había tiempo mucho para pensar en esas cosas. Sí, mi sueño de, por ejemplo, haber tenido una banda de baile, me hubiera gustado tal vez llevarlo un poco más allá. Dígase de baile. Ahora las niñas bailan K-pop y es súper cool. A mí me encantaba. Traté de hacerlo eso con las niñas en la universidad, pero no funcionó muy bien. ¿Por qué eran muy tiesas? No, pero es como que también nos faltaba coordinación. No teníamos tiempo en diseño para bailar. No, y... Como las OTM Girls. Las OTM Girls, sí, qué buena banda. Oye, sí. Te acordé que se descartan en caleta. Caleta. Pero tienen la voluntad de seguir y hacer sus sueños, ¿cachai? Y yo en cuarto, en la media tenía mi grupito de amigas que bailábamos para para. Y este año me volvió a picar el bichito del para para y me puse a ver video. Y etiqueté a mis amigas, a algunas amigas del colegio y me dijeron, oh no, después de esto nos tenemos que juntar y armar una banda de para para. Post cuarentena. Post cuarentena. Y otra niña también se sumó, otra niña, la maca. Petit Maca. Petit Maca. Me dijo, ya, démosle. Petit Maca, a ti te hablabas. Pero Petit Maca quería bailar como algo súper hardcore. Y yo quería algo como súper pop, ¿cachai? Y yo cumplí mi sueño de bailar para para al frente del curso una vez. No sé si lo conté en el podcast. No. No, jamás. Bueno, voy a contarlo aquí. Ni siquiera me lo habéis contado a mí. Sí te lo conté, ¿eh? Sí. Sí. Yo era súper floja y mala para educación física. Y cada vez que podíamos saltarnos la clase, nos la saltábamos. Y entonces hubo un día en que el profe nos dijo, ¿saben qué? Les voy a poner un 1 si no hacen alguna cosa para el colegio. Y he visto que se ponen a bailar en los recreos. Así que quiero que me hagan un show con performance, con traje, con todo. Y les pongo una nota. Y yo creo que el profe creyó que no lo íbamos a hacer. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Bailamos como tres canciones frente a todo el curso. Nos vestimos como de... Así como full ochare, con hartos pinches y colores y faldita. Bien otaku. Bien, bien otaku. Y orgullosa de ser otaku. Otaku ochare. ¿Y por qué te reí? Que te imagino. Y de hecho, ese video me grabaron mis compañeras en video. Yo creo que pasé en mi bullying. Pero menos mal que las cámaras y las redes sociales no existían en ese tiempo. Porque si no me hubieran hecho pebre. Y le pedí a una de mis compañeras que nos grabara con la cámara de mi abuela. Y ya, pues hicimos la performance súper descoordinada. Pero a la larga el profe igual nos puso el 7. Porque lo hicimos con pachorro y todo. Y me acuerdo que después de irme ese día a mi casa, me robaron la cámara. Me hicieron un lanzazo, me abrieron la mochila, salieron corriendo con la cámara. Y el Diego quedó traumado. Yo volví a la casa sin cámara. Estaba con mi hermano chico, sí. Y estaba chico, tenía como 10 años, una cosa así. Chula. Y yo así como, no, no. Y se puso a llorar, no. Si fue terrible, dramático. Y mi abuela me dijo, ¿le va a pasar algo a la cámara? No, sí. La vieja me echó el ojo. Y yo te mando al lanzazo. Me dijo, porque yo se la pedí prestar. Y me dijo, mi hijita, a esta cámara le va a pasar algo, yo lo sé. Así que cuídela. Y yo, no, si no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Y me robaron. Pero bueno. Mi cámara. Qué rabia, sí. Como, Marihugo. Me cortó. Hablaba con mi cámara. Y eso, pues ese fue mi sueño de, cumplí mi sueño de haber bailado. Me hubiera encantado, por ejemplo, bailar tal vez o presentarme en algún evento de anime. Pero ahí quedó el sueño. Así que hablando de, diste con un punto súper interesante. Y muchas veces los profesores se preocupan, sobre todo hoy en día, con el tipo de educación que tenemos en Chile. De lo académico, de rendir, de sacarse buenas notas y todo el asunto. Pero en ramos muy chicos, de repente, como es música, como es educación física, muchas veces los profesores se dan cuenta de las cosas que de verdad uno va a necesitar en la vida. Y yo creo que ese 7 que ustedes sacaron fue un 7 más que merecido por la pachorra, ¿cachai? Ah, sí. Porque muchas veces, más que correr 20 veces a la escuela, no te va a servir de mucho. Solamente tal vez te hubiera servido para arrancarte el lanza y que no te hubieran robado la cámara. O para bajar de peso. O para bajar de peso. Pero la pachorra, ¿cachai? Y el hecho de lograr algo en la vida, y es de lo que estamos hablando hoy en día, es una de las cosas que más te va a salvar literalmente la vida, la felicidad, ¿cachai? Y el espíritu en lo que va a ser tu vida adulta. Porque si, ¿qué es la vida adulta si no? Un montón de piedras contra tu sueño ahí. Sí. No hay nada que golpee más fuerte tus sueños que la propia vida, y eso se va aprendiendo. Así que eso, ¿eso con los sueños musicales? Eso con los sueños musicales, sí. Banda jamás. Espero retomar el para-para. Y ¿qué más? Eso. A mí me golpeó fuerte la música, así como para cerrar un poco. Porque acá en Chile, sobre todo, no había muchas bandas famosas y muchos locales de conciertos como para poder ir a ver bandas. Y que fueran como seguros para menores de edad, porque en ese tiempo yo era un menor de edad. Entonces, por eso te decía, cuando me preguntaste por mi primera banda en vivo en otro capítulo, que no recuerdo, pero no la vamos a dejar leer en la etiquetita. Fue a ver una banda en un liceo, ¿te acuerdas? Ya. ¿Al liceo que te invitaron? Sí, al liceo que me invitaron fue a ver a Sexual Democracia, porque menor de edad viendo un concierto era muy extraño, ¿cachai? Y después, obviamente, con los mega conciertos. Cuando empecemos a darnos cuenta que en otras partes del mundo estos mega artistas hacían los mega performances que acá en Chile jamás hubiéramos soñado, los niños empezaron a querer ir a estos conciertos. Dígase a Miley Cyrus, Justin Bieber, ¿cachai? Porque los papás quisieron, por ejemplo, impulsar a los hijos en estos sueños, que, claro, son sueños súper bonitos, pero que la verdad de los dos mil niños que quieren ser Justin Bieber, un niño logra ser Justin Bieber, ¿cachai? Sí. Mover el ombligo, oh, 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 ya verás cómo te digo, sonó mal. Ah, la Cristi, ¿te acordaste? La Cristi. Pobrecita. Sí, pobrecita. Pero eso pasa un poco, ¿cachai? Y a mí me pegó fuerte porque cuando me llegaron los conciertos japoneses veía los conciertos del Ark en Ciel, que eran tremendos conciertos de verdad. Y yo decía así como, oh, en Chile somos tan pobres, no tenemos dinero para hacer la estructura. Ya, pero el Ark se mandan las presentaciones. Pero después uno ya tiene la involución, pues después empieza a escuchar bandas indie en pequeños bares y es como... Se aprecia mucho más. Se aprecia mucho más, exactamente, ¿cachai? Eso pasa, cambia uno los paradigmas de... Pero no te gustaría volver a hacer así como una banda indie pequeña a la que te vayan a ver como poquitas personas, pero bacanes. Me encantaría. Sí, obviamente está como en mis planes a futuro, ¿cachai? ¿En tus pendientes o inconclusos? Es que, de hecho, no sé si lo mencioné, pero cuando yo armé Technicolor, ¿cachai? Quería ser una banda popular, quería lograr ese como impacto estúpido de hacer una música un poco amorosa, ¿cachai? Un poco más vacía. Para poder llegar a más gente. Pero dentro de mí ahora, en estos momentos, con todo lo que ha pasado en Chile, con todo lo que pasa en mi vida y con todo lo sensible que estoy, siento que me es más relevante hablar sobre la condición humana, hablar sobre lo que siento, sobre cómo aprecio la vida, la muerte y ese tipo de cosas. Te estás poniendo profundo. Me estoy poniendo súper deep. Pero pasa también porque escuchamos bandas como Sacan Action, por ejemplo, que son bandas muy introspectivas. Pero son súper pop. Pero son súper pop y masivas, pero sus letras son completamente para llorárselas. Yo me acuerdo cuando estábamos en el concierto en vivo ahí y tocaron Music, que es una de las canciones que habla, pero de una manera tan hermosa sobre la vida y sobre lo que significa también la música, que yo no podía no ponerme a llorar mientras me la saltaba y me la vacilaba entera. Es que fue impresionante, porque eso es Sacan Action, ¿cachai? Es música popera para bailársela, porque la vida es para eso, la vida es para bailársela, pero también hay que sentirla, hay que vivirla, hay que sufrirla. Y hay que hacerle un podcast. A la vida hay que hacerle un podcast. A la vida hay que hacerle un podcast. El podcast era otro sueño que teníamos como pendiente, no inconcluso, pendiente. Pendiente, sí. Sí, a mí me gustan mucho los podcasts y hace mucho tiempo había empezado a escuchar podcasts porque me gustaban los programas de radio y después murieron. Los de mi interés, obviamente. Y empecé a escuchar los podcasts, el primero que tuvo la friend nerd y me gustaban mucho los temas que iban tratando. Y dije, ay, algún día me gustaría tener un podcast, no sé de qué, pero algún día. Y se dio, se dio porque yo ni se motivó, porque yo no tenía micrófonos ni nada. Y me acuerdo que una vez la Javi me invitó a su podcast que tenía con la Vivi y fue bacán grabar. Hablé pura estuntera, pero fue bacán grabar. ¿Y fue bacán? Sí, fue bacán, fue divertido. Yo creo que, bueno, siempre lo digo, chiquillos, siempre se las recomiendo, pero vayan a ver Sí Señor de Jim Carrey. Porque Jim Carrey, de hecho, en esa película del personaje, era alguien que siempre tenía todo en pendiente o todo en inconcluso. Era todo inconcluso, no era pendiente, era inconcluso. No, pero siempre le llamaba por teléfono, hoy vamos a tener una fiesta, ¿te acuerdas? Y decía como, tal vez la próxima semana. Yo creo que aparte de empezar a decir que sí, se puso las pilas y para que estaba con cosas, fue como, ya voy a empezar a hacer las cosas. Y de eso se trata, no dejar las cosas inconclusas y no hacerlas, empezar a hacerlas. Entonces por eso, cuando tú me dijiste como, Johnny, hagamos un podcast, ya, yo me puse a investigar, fue como, ya, hagámoslo al tiro. Sí, no, es que a veces Johnny agarra papas muy rápido, entonces hay que tener cuidado. Y yo cuando me propongo algo y te digo, Frank, lo voy a hacer, lo hago, ¿cachai? Sí, pero también hay muchas cosas que están inconclusas que Johnny dice que va a hacer, como ponerle aceite a la chapa de la puerta y no lo ha hecho. Es súper tonto, lo sé, pero no lo ha hecho. Pero lo voy a hacer en un rato. Para romper la tensión por Johnny. Ah, ok. Oye, pues seguimos con la pauta, estábamos hablando de la falta de tiempo, las excusas, ¿vamos súper bien? Sí, íbamos súper bien. Cosas que le debemos a alguien. Me debes la chapa. Te debo la chapa. Yo cuando chico le prometí un montón de dibujos a muchos amigos. Yo también, un montón. Pero después me di cuenta que podía cobrar por los dibujos, así que dije, ya, no más, gran dibujo gratis. Yo, de hecho, el dibujo que debo fue un dibujo que cobré muy mal. ¿Cobraste por un dibujo que nunca entregaste? Sí, sí. Eso habla muy mal de ti. Pero me pagaron 500 pesos. Ah, bueno, ya. ¿Cachai? Ya, está bien. Y ahora, en mi defensa, por ejemplo, fue a Canale, a uno de mis mejores amigos. Él me dijo como, oh, dibújame esto, te pago 500 pesos. Y fue como, oh, ya, dinero. ¿Cachai? Pero eran 500 pesos. Pero en mi defensa, yo le traje un vinilo de Ex-Japan, imposible de conseguir, desde Japón hasta Chile. ¿Cachai? Y se lo entregaste esta semana. Y se lo entregó esta semana. Y fue al único el que le traje algo, porque claro... Algo especial más encima. Algo especial, ¿cachai? Porque si te abrían la maleta... ¿Te lo llevaste en la maleta? En la maleta, obvio. ¿Te la abrían y te lo sacaban? ¡Oh, dolor! ¿De dolor máximo, no? Y se lo traje como... Demanda, el aerolímito, sí. Y con las pocas cosas que nos pudimos traer, chiquillos. Porque con dos maletas, un año de vida es nada. Es nada. Así que teníamos muy poco espacio. Así que en mi defensa, yo siento que esa deuda está apagada. Yo prometí traer algunas cosas de Japón en este segundo viaje. Por ejemplo, le dije a mi prima que le iba a traer más wakame. Y no le traje wakame. Ni siquiera trajimos para nosotros. Nos trajimos como la pequeña bolsita que nos quedaba un poco en la casa. Y nada más. Entonces, sí, lo siento. Ese pendiente tenemos nosotros ahora que ya lo estamos empezando a planear de todas las cosas que nos vamos a traer de Japón. La próxima vez que vayamos. El próximo viaje, claro. Es un pendiente que tenemos. Y por eso les decíamos en un principio que Japón es un sueño constante. No es un sueño que se acaba. Pero yo creo que mucha gente pensará así como... Y si se van para allá y se van a vivir para allá y se dejan de... ¿Y por qué no se dejan de molestar? ¿Molestar? En buen chileno, molestar. Porque no es fácil el sueño. Pues no es fácil tampoco emigrar. ¿Para qué estamos? ¿Emigrar? ¿Migrar? 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 ¿Para qué estamos con cosas? No es fácil. No es fácil lanzarse a la piscina. No fue fácil hacer el working. No, para nada. Decidirlo y todo. Y irse no fue fácil. Pero le decimos. Aparte Japón ya tiene todas sus cosas buenas. Pero también tiene sus cosas malas. Y que se conlleva ante esas cosas buenas. ¿Se entiende o no? No. O sea, todo lo bueno de Japón tiene un precio. Japón arrastra una deuda económica gigante. Y no han podido salir de eso. Además también la enorme cantidad de suicidios que estábamos viendo hace poco. Un video análisis de Anaikun. De Agretzuko. Que es otra de nuestras series favoritas. Que se las vamos a recomendar mucho. Si tienen Netflix, por favor vayan a verla. Hace poquito se estrenó la tercera temporada. Y a Fran le revivió ahí todos sus sueños de idol. Me encantaría ser idol. Pero estuvimos viendo un video sobre todo sobre... ¿La segunda o tercera temporada? Es la segunda temporada creo. Sobre Anaikun. Que es este salary man que llega a trabajar a la empresa de Agretzuko. Pero que nosotros lo vimos desde nuestra perspectiva occidental. Como un millennial. Sencillamente que tenía problemas para socializar. Que era súper desagradable. Exactamente. Que hacía su pega. Pero como que no quería, claro, incorporarse al resto del equipo. Pero igual tiene su punto. Y hay que verlo desde una perspectiva japonesa. No desde nuestra perspectiva como dada occidental. En la que si a mí me parece que el jefe es pesado y yo le digo que es pesado y me voy de la empresa a Bacán. En Japón eso no se puede hacer. Entonces igual hay mucha presión detrás del personaje. Que a la larga refleja lo que es la sociedad japonesa actualmente. Y la presión que existe sobre estos jóvenes. Y no solamente eso, sino que por ejemplo para nosotros ser un hombre de oficina muchas veces tiene que... Es re fame. Para nosotros es algo como que es mal visto. Ni siquiera es como un sueño el que perseguir. Acá en Latinoamérica. Jamás. Pero en Japón es el sueño perseguir. Entonces a estos niños se les prepara desde los 12 años en adelante pensando en que consigan el trabajo de sus sueños. Porque más encima como en Japón no te despiden, tú consigues ese trabajo y vas a estar ahí de por vida. Pero también te van a pagar muy bien, vas a tener seguro de salud y pensión y todo. Tienes un montón de cosas bacán. Un montón de beneficios. Pero qué pasaba que cuando no consigues ese trabajo por el que te prepararon desde chico, ¿cachai? Es como que te implantan este sueño a la larga. Ese es el punto de este personaje un poco y es súper importante entenderlo. Cuando no consigues ese trabajo, estábamos viendo la estadística y hay muchos jóvenes que se suicidan. Por lo mismo, por la terrible carga que tienen ahí. Tanto la presión social como la presión de los padres, la presión del entorno. Porque no se transforma solamente en no conseguir un trabajo, sino que fallaste en tu sueño. Fallaste en la vida. Fallaste en la vida. Exactamente, y tu vida ya pierde sentido. O sea, ¿qué haces con tu vida si no lograste ese sueño por el que luchaste y tanto? Qué terrible. Y es triste. Pero igual después el personaje tiene un vuelco y se da cuenta que puede lograr cosas bacanes dentro de la empresa a través de uno de sus gustos que a la larga era cocinar. Descubre como su verdadero sueño. Exactamente. Y empieza a vender ventos dentro de la oficina. Empieza a vender comida dentro de la oficina. Y ahí encuentra como un espacio de felicidad para él mismo. Y se siente también aceptado. Exacto. Porque no lo aceptan por el trabajo que hace, sino que lo aceptan por las cosas que ame. Claro, por las cosas que él ama hacer. Y aquí me gustaría hacer un hincapié, chiquillos. Súper importante porque nosotros lo vivimos también en cierta forma desde nuestra mirada de Working Holly. Sí, tú recién me lo estabas comentando antes de que empezáramos a grabar este podcast. Que por ejemplo para los japoneses que uno les contara que, loco, dejamos nuestra empresa agotada. Nuestro trabajo soñado. Sí, por conseguir este sueño. Y que más encima la franera ilustrador y todo el asunto. Y los japoneses como que lo ven así como, wow, qué bacán. Pero lo ven bacán porque somos occidentales. Claro, nos ven como súper atrevidos. Claro, pero para ellos ver eso reflejado en un japonés es como, loco, ¿qué te pasa? Te lavaron el cerebro. Deshonor. Deshonor a tu bac. Porque de verdad existe una barrera ahí en el cambio de cómo ver los paradigmas los orientales, los japoneses, versus los occidentales. Y por eso, chiquillos, súper importante y gracias a la pandemia nos dimos cuenta que es importantísimo, pero de verdad importantísimo cumplir nuestros sueños, cumplir esos sueños que teníamos votados. O esos planes, cada vez ni siquiera son como sueños, son como pequeños planes y cosas que uno quiere hacer, pero que por falta de tiempo, de ganas o de lo que sea, no lo hacemos, lo dejamos de lado porque no es prioridad. Claro. O no lo vemos como una prioridad. Pero, por ejemplo, mucha gente ahora en pandemia aprendió a tejer algo que siempre habían querido hacer, que no era un sueño, pero que era algo que querían hacer. O, por ejemplo, algunos pudieron agarrar sus libros que se compraron y nunca leyeron. Sí, ¿cachai? O el típico del gumpla, así como, oh, me compré este gumpla que no he armado para que haga lugar con los otros gumplas que no he armado. Bueno. Exactamente. Ahora en pandemia yo sé que mucha gente pudo por fin darse el tiempo de armar toda su figura y maqueta, ¿cachai? Es que nos dimos cuenta que teníamos para rato con la pandemia. Sí, es verdad. Y sí, pues mucha gente empezó a lo que sea, empezó a cocinar, empezaron a leer, empezaron a hacer videos, empezaron a hacer ejercicio, un montón de cosas y eso es bacán. A todos los que hayan empezado o hayan realizado como todas esas tareas pendientes, los felicitamos. Sí, de verdad, chiquillos, sigan un paso adelante y muchas veces incluso algunos se dieron cuenta de que en esta pandemia, a través de sus actividades, descubrieron más su pasión incluso que muchas veces lo que habían estudiado. Tenemos mucha gente que, por ejemplo, empezó a trabajar como repartidor y se dio cuenta que les gustaba mucho más andar en bicicleta, ¿cachai? Que están encerrados en un ambiente de oficina. Y ahora post-pandemia, después de esto pasa, yo creo que... Y un montón de oportunidades nuevas, por ejemplo, uno de mis hermanos está haciendo postres y ahora está, ¿cómo se puede decir? Emprendiendo. Emprendiendo con, no, como... Probando. Innovando, innovando con postres nuevos. Y yo lo encuentro bacán, a mí me da mucha envidia como le queda el merengue, lo odio, porque a mí no me sale. Pero espero que este pequeño sueño que empezó, gracias a que no tenía trabajo en la pandemia y tenía que hacer algo para poder subsistir, no quede aquí en un sueño nomás, como en algo momentáneo. Yo espero que, les deseo a lo mejor, siga con esto, porque los postres le quedan bien ricos. Sí. Y eso, eso. Ah, que es que hace poco me regaló un tremendo pie de limón y como gorda lechona nos lo comimos todo y está increíble. Le vamos a hacer auspicio. Le vamos a hacer auspicio, sí, porque estuvo bueno el pie, el servicio estaba bueno, de repente no me responde y a veces me trata mal, pero... Pero estamos hablando de su... Sí, sí, sí. De su... De su emprendimiento, de su... No, de tu... ¿De qué? Ahí hablas de tu relación hermano-hermana. Sí, pero estamos hablando aquí del... De su emprendimiento. Del emprendedor. Del emprendedor. Del emprendedor. Sí, sí, sí. Y los postres son increíbles. Y los postres son bien buenos, sí. Y ahora, incluso empezó a vender en algunas cafeterías chiquititas. ¿En serio? Sí, entonces, igual es un buen paso, ¿cachai? Sí. Así que le deseo lo mejor. Le vamos a dejar aquí un link en la descripción del video o en el comentario fijado. A Vico Postres. A Vico Postres. Vico es con 12, por si acaso. Vico Postres. Puedo seguirlo en Instagram. Sí, sí, hace postres. Hace deliveries. Pero quizás también, mira, no había caído en eso. Quizás ahí él también encontró una nueva pasión que no había explorado. Sí, porque de hecho, a mí me sorprendió que empezara a hacer postres porque el bicho nunca. Fue mucho de cocinar postres. O sea, cocina. Cocinaba increíble. Hacía el arroz mejor que yo. Pero nunca lo vi fue como haciendo postres o cosas así. Entonces igual me llamó la atención cuando empecé a vender postres. Y lo encontré bacán. Así que, ojalá siga. O se ponga ahí con una cafetería y me contrate. Y yo le dibujo los murales y no sé. Le hago el diseño visual ahí. El branding. Pero eso chicos, queríamos hablar un poco de su sueño incumplido. Hay otro aspecto que estaba en la pauta para ir cerrando porque tampoco queremos ver mucho la lata chiquilla. Pero siempre hay alguien que nos deja con una promesa incumplida a nosotros, sobre todo cuando nos chicos, como estos huelfadrinos que uno... Ah, sí, pero yo ya no pienso en los padrinos. ¿No? No. O en los tíos que te prometen algo y que no te cumplen. Yo ya hablé de mi guitarra. Sí, lo hablé en un capítulo creo. Que me prometieron una guitarra, nunca vino y al final me la compré sola. ¿En serio? Sí, sí, sí lo conté. Sí, no, hay un momento en el que uno se da cuenta de que hay ciertas promesas que nunca se van a cumplir y que a la larga es mejor cumplirlas uno mismo. Sí, es verdad. Yo al menos he aprendido que a veces conviene más hacer las cosas y de verdad, o sea, si vas a prometer algo, hazlo inmediatamente porque después si dejas pasar el tiempo se te va a olvidar que lo prometiste. Sí. Y la semillita ahí del rencor siempre queda. Sí, no, y si vas a hacerlo, hazlo al tiro, de verdad. Y si lo vas a hacer, muchas veces hazlo sencillamente, no digas que lo vas a hacer, ¿cachai? Porque en las palabras se agúan las cosas. Pero es que a veces no hay tiempo para hacerlo, ¿cachai? Y a veces de verdad no hay tiempo para poner cosas en el tiempo porque en ese momento para hacerlo no tienes tiempo. Pero hágalo, en algún momento por favor hágalo. Y sobre todo planeen porque cuando pase la pandemia hay muchas cosas que vamos a poder recuperar, hay muchos amigos que vamos a poder visitar, hay muchas personas, incluso ahora con la pandemia se dieron muchas llamadas telefónicas que no se habían dado antes, ¿te acuerdas? Ah, sí. Porque nos acostumbramos un poco a hablar más en digital, hay mucha gente que no le gusta llamar por teléfono y llamar por videollamada incluso, pero como que se volvió un hábito ya, entonces... Porque no nos queda de otra. Porque no nos queda de otra, pero eso también nos hizo darnos cuenta que podíamos tener esa llamada que teníamos tan pospuesta por vergüenza, por tiempo, por... a veces ponemos muchas cosas sobre todo para las llamadas telefónicas, no, es que no tengo tiempo, ¿cachai? Y es cosa de hacerse el tiempo, de verdad. Nosotros nos dimos cuenta hace poco también y siempre lo digo, así como hablé con Aki y le dije como, ya Aki, ¿cuándo vamos a llamarnos? Ya, sábado, 10 pm, ya, listo. Se pensó y se hizo como el pollito. Sí, el del meme. Porque hay que hacer así las cosas. Sí, pero igual te costó caleta. Sí, obvio. Porque se te olvidaba, porque no le decía, le decía Johnny, se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo. Si no me ponía de acuerdo no lo iba a hacer nunca. Y hay que en algún punto ya decir como, ya, hacer las cosas. Porque pasa mucho, sobre todo cuando somos medio exigentes con nosotros mismos que queremos ser como perfeccionistas y a través de esa perfección nunca terminamos las cosas porque siempre sentimos como que no, es que no me va a quedar como yo quiero que me quede, ¿cachai? Pero en el que nunca queda como queda, al final nunca hay nada. Sí, sí, exactamente. O sea, a lo largo conviene algo hecho a medias o algo mal hecho que nada. Que algo que no llegó. Es que aquí puedes ir perfeccionándolo con el tiempo, si esa es la cosa, hacerlas para después ir arreglándolas. Pero no dejarlas pendientes o inconclusas para siempre. Es verdad. De hecho, chiquillos, así como lección de vida, a nosotros siempre nos pasó en la universidad que uno quiere llegar con el mejor proyecto de taller de la vida, pero a veces por atrasarte con eso, incluso llegaba y tarde o no llegaba. O no llegabas con otro trabajo de otra clase. Claro, exactamente. Oh, qué angustia. Qué angustia, ¿verdad? Y vale mucho más el que llega y por último se sacó el 4, ¿cachai? Y llegó. Ese es el punto. Es mejor llegar siempre a la vida. No sirve el que no llega. Y vamos a hablar ahora de cosas y temas inconclusos personales. Más que nada no para decir así como, oh, las cosas que dejamos en el pasado, chiquillos, sino para también, muchas veces, sabemos que los inspiramos a ustedes a que terminen sus cosas porque es súper importante muchas veces darse cuenta así como de, oh, yo también tengo eso pendiente. Bueno, ya me voy a poner las pilas. Así que eso. Yo ya hablé del tema de las bandas, que me encantaría más adelante tener mi banda indie con canciones que importan. Muy bien. Que toquen a la gente, ¿cachai? Que ya no me importa así como tener un estadio lleno de gente coreando la canción. Pero tener ahí 10 personas que sí se sepan la letra de tu canción profunda. No, y ni siquiera eso. Es como que me hablen y me digan a veces que tu canción me ayudó, me gustó. Y es un poco lo que pasó con el podcast, que a la larga yo no esperaba, ¿cachai? Que 100.000 personas escucharon nuestro podcast, con que cada capítulo lleguen 3 o 5 comentarios que me digan como, chiquillos, su tema me tocó tanto y nos cuentan sus experiencias personales. Eso para mí ya es el logro de este podcast. Y a la larga, por eso lo seguimos haciendo. Sí. Entonces, oh. Oh, qué lindo, qué lindo es tener un podcast. Pero que chiqui fue un sueño que nació ahora y eso siempre pasa. Que aparecen sueños que se solapan a un sueño anterior. ¿Cómo qué? No sé, por ejemplo, lo mismo de la música. Yo pensaba comprarme más adelante una caja de audio, estos micrófonos, porque quería grabar canciones, ¿cachai? Y las terminé ocupando para grabar un podcast. Bueno, yo también los ocupo para hacer mis videos de YouTube y yo no tenía planificado hacer videos de YouTube. Yo quería seguir un poco en el anonimato detrás de Instagram, detrás de los dibujos y que nadie viera y conocían a mi cara. Solo me vieran en los eventos, ¿cachai? Pero me lancé a la piscina nomás. Me tiré, me pasé. Y aquí me metí en un cacho, porque estoy metida en un cacho. Dentro de mis proyectos inconclusos que iba a comentar es que yo no quería hacer los videos de acuarelas porque hacer tutoriales de acuarelas toma mucho tiempo, porque hay que esperar a que se sequen. Entonces no quería hacerlo, pero dije ya, es momento de, voy a hacerlo. Y ahora que empecé, ¿no me puedo echar para atrás? No, ya no puedes. ¿No? No, ya no hay vuelta. No hay forma. Ya no hay vuelta para atrás, así que ese es uno de los proyectos no inconclusos. Estaban pendientes, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué los voy a empezar a hacer ahora? ¿Qué los voy a empezar a subir, a editar, toda la cuestión a prepa? Porque hay que planificarlo. Y planificar toma tiempo, toma energía, toma materiales, todo. Y no quería hacerlo. Y más encima ahora estoy trabajando a modo freelance para una empresa, entonces menos tiempo tengo. Entonces ahí hay que priorizar. Y tengo un montón de proyectos también pendientes. No inconclusos, pendientes, como terminar mi cómic. Yo dije que este año lo iba a terminar, porque de hecho... ¿Qué cómic? Mi cómic de Alessia, que es como sobre Alice en el País de las Maravillas. ¿El Moon Chaser? No, ese murió, no. Ese sigue un proyecto inconcluso. Ah, ya. Ese sigue un proyecto inconcluso porque empezó... O sea, tú lo dejaste morir. Sí, yo lo dejé morir porque empezó muy mal. La historia estaba muy mal redactada, no tenía ni pies ni cabeza, y el dibujo, a pesar de que me gustaba bastante cómo se estaba quedando, tampoco me convencía. El desarrollo de los personajes, el concepto de los personajes también era como, ¿por qué? No, Fran, no. Pero es algo que va a quedar ahí en mi corazoncito para siempre. Yo te tengo un pendiente. No, no, ¿qué? Muchos pendientes. ¿Qué? No, pero una de las cosas que, por ejemplo, empezó a llamar más la atención en tu Instagram fueron los cómics sobre Japón. Ah, sí, eso sí los voy a seguir, pero no sobre Japón. A la larga se convirtieron como en cómics de la vida, ¿cachai? Al principio eran de la vida en Japón, ahora son como cosas que pasan en la vida. Pero igual hay muchos cómics que quedaron pendientes de Japón. Y en algún punto tú también dijiste que podrías haber hecho un librito, un mini libro que estén con cómics y obviamente con cómics exclusivos que no estén publicados para que valga la pena comprar el libro. Sí, pues, obvio. No, sí, eso lo voy a hacer. De hecho, tengo boceteados los cómics. ¿Está pendiente? Está pendiente. No está inconcluso. Está pendiente. ¿Te estás comprometiendo? Sí, ya me había comprometido, ¿verdad? Se me había olvidado. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar, es diferente. Es que eso es lo que pasa, bocete, cuando se te empiezan a olvidar esas cosas. Sí. Después un día te llegan golpeando la puerta. Hola, soy el cómic que nunca terminaste. Y ahí te llega ese... No, sí tengo varios cómics ahí sin terminar, pero van a ser solo exclusivos porque ya no vale la pena subir cosas que pasaban cuando estábamos en Japón, ahora que no estamos en Japón. Igual sirve porque, te recuerdo que estamos subiendo vlogs sobre Japón. Entonces hay muchos cómics que se pueden asociar a los vlogs también. No quiero hacer eso. ¿No? No. Ah. Van a quedar para el libro, así que van a tener que comprarse el libro. Ah, compren, compren, compren. ¿Qué otro cómic o qué otra cosa de ilustración tienes pendiente para ti? Quiero ir a alguna feria, tal vez a futuro, al extranjero. Algún evento, lo que sea, en el extranjero de ilustración. Eso. Bueno, nosotros teníamos pendiente como podcast y íbamos a ir a una feria por primera vez como PSTR, a vender nuestro merchandising oficial de PSTR. Y la corrieron para abril del próximo año. Así que en abril del próximo año, chiquillos. Nos vamos a ver ahí. No es chiste, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Ojalá podamos ir para abril. Con todas las medidas de seguridad necesarias. Claro, con todos vacunaditos. Ojalá. Para el COVID, ojalá haya vacunas aquí a abrir. Sí. O haya usando la mascarilla, ¿no? Pues cabrón. Hay harto alcohol gel. Harto alcohol gel. Sí. Vamos a ver qué pasa de aquí a... ¿Cuántos meses más? Son como seis meses más. Varios meses más, sí. Son varios meses más. Bueno, yo en esta temporada, en esta cuarentena, quería ver muchas películas y no hemos podido por muchos temas de tiempo, porque sentarse a ver una película y muchas veces tener el estado de ánimo, era complicado. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo en que estuvimos como viendo películas todos los días? Que queríamos ver una película pendiente todos los días. Nos duró como cuatro o cinco días. No, no, nos duró dos días. ¿Dos días? Dos días y después ya no seguimos más. No, no pudimos. ¿No pudimos? Era difícil hacerse el tiempo. Pero por lo menos ahora estamos tratando de hacerlo todos los fines de semana. Hoy día nos toca nuestra película. ¿Sí? La semana pasada vimos... Una súper larga. Que la Fran quería ver. Sí, sí, sí. Nos vamos semana por medio. Sí. ¿Esta semana te toca a ti? Sí, esta semana me toca a mí. Ya, me parece. Tengo harta ahí en el tintero, sí. Sí, pero es que a veces no me tingan las películas que te gustan ver a ti. ¿Por qué? Bueno, por eso a veces yo tengo mi espacio y trato de ir a ver cine o trato de ir a ver mis series. Solito. Solito. Sí. Ya, no llores. Hay cosas que no son compartibles, pues, Johnny. Sí. No. El cine, sí. No. Es que depende. A mí... Tú no quieres ver mis doramas. No te voy a obligar a ver mis... De rezaje esforzoso en tu corazón. Te apuesto que hay mucha gente que no está escuchando que ya lo vio. Sí, es probable. Y te van a retar. Mira, de hecho, hay mucho prejuicio sobre eso. Porque la semana pasada tú me dijiste que querías ver una película coreana. A mí me encanta el cine coreano. Por cierto, chiquillo. ¿No querés hablar de la película? No, no vamos a hablar de la película. Yo creo que deberíamos hablar de la película porque es un director bastante famoso, aunque tú no lo creas. Bueno, ya. Pero no es una película para menores de edad. Exactamente. Eso es súper importante recalcar, chiquillo. La película se llama... The Handmaiden. The Handmaiden. La doncella. La doncella. Que desde el punto cinematográfico, así que a mí me encanta analizar esas estupideces de dirección de cámara y de guión y de vuelta y de cómo analizan los signos y de cómo te van dejando pistas a través de una historia. Esa película está preciosamente hecha de verdad. Así, creo que es una de las mejores obras y piezas cinematográficas del cine coreano que he visto junto con Parasite. Que Parasite ya es como la ópera prima del lenguaje cinematográfico. Pero esta película estaba muy bien articulada desde el punto del guión. El guión estaba precioso. Pero independiente de eso, hay una historia de época sobre dos mujeres que se aman en una época donde que dos mujeres se amaran era bastante complicado. Y sobre todo sobre una época de represión femenina. Yo siento que es una película muy feminista. Al final sí, sabe, un giro inesperado y es como bacán. Y es muy bacán. Y sobre todo los hombres que aparecen en la película también están como mostrados como unos sinvergüenza y eso igual es bacán. De hecho, no sé si te acuerdas que hubo una... Había un análisis que planteaba que, por ejemplo, en grandes películas tenían que cumplir con ciertos estándares para hacer como películas inclusivas. Y era que, por ejemplo, hubieran escenas donde hubiesen dos mujeres conversando y que el tema de conversación no fuera un hombre. Exactamente, y por más de cierto tiempo. Por más de cierto tiempo, exacto. Entonces esta película cumplía mucho eso y es una película súper multigénero, histórica más encima. Yo quiero dar las gracias porque, sí, el Joni no tenía idea de esta película y yo la escuché en el podcast de la Javi, que es Crisis de la Mediana Edad. Sí, así se llama. ¿Están en YouTube las chicas? Sí, están en YouTube. Les vamos a dejar un link aquí para que las vayan a escuchar. Son la Nat y la Javi. La Javi recomendó esta película porque ella quería ver una película de coreanas. Y yo dije, oh, me tinco, ya, Joni, descárgala. Porque no está en ninguna parte. Entonces Joni tuvo que descargarla y sin querer, sin querer queriendo, el Joni descargó la versión extendida. Duraba casi tres horas. Tres horas, tres horas de película. O sea, cada parte de la película, porque si vivía en tres, era una hora. Sí, tenía capítulos en la película. Otra cosa que a mí me encantaba el cine. Y sí, sí, eso es súper larga. Creo que hay una versión un poquito más corta, así que ahí... Probablemente la versión corta tiene censura. Tiene más censura, sí. Yo creo que va por ahí el asunto. Pero recuerden, es una película para mayores. Sí, una película para mayores. No la vean con sus hijos, ni sobrinos. Y si se preguntan por qué, es porque hay algunas escenas muy fuertes. Sí. Punto uno de... Tocan temas de sábado masoquismo incluso también. Con temas de lectura y temas sexuales. Entonces vamos a dejarlo ahí. No vamos a decir... Y no vamos a dar más spoilers. Más spoilers ni nada. Pero no es una película para ver con menores de edad, chiquillos. Pero es muy buena. O pueden verla para adolescentes con criterio formado en la compañía de un adulto, como siempre dicen. Exactamente. Con la guía de un adulto responsable. Sí. Pero cinematográficamente, hablando, la película es buenísima. Y es, curiosamente, del director de Oldboy. Para los que conozcan cine coreano, Oldboy es uno de los grandes referentes. También es el director de Simpatía por la señorita venganza. O Simpatía por el señor venganza. Y Lady venganza, que es la señorita venganza. Que es una trilogía de películas sobre la venganza. Con la que se hizo muy famoso este director. Bueno, yo así convencí al Johnny de ver la película. Porque cuando se la plantee, fue como... ¿Se trata de esto? Ok. Es de este director. Y fue como... Oh, veámosla. Sí, así no más puedo convencer a este hombre. Pero a mí cómo me convencen con las películas. No, es que mira, es que se trata de esto. Vamos a verla. Y nada más. Y nada más. Y yo tengo que verla. Yo te tengo que convencer. Sí, y yo tengo que... Sí, po. Sí, po. Bueno, voy a tratar de convencerte. Pero últimamente, por ejemplo, yo he estado tratando de seleccionar películas que sé que igual te van a gustar. Ah, ya. Porque tú sabes que hay ciertos tópicos en las películas que a mí no me gustan. Sí, lo sé. ¿Cachai? Como demasiada violencia, violaciones, mujeres sufriendo. Pero hay películas, lamentablemente, que a pesar de... Son buenísimas. Más, por ejemplo, una película que no hemos visto que es El secreto de sus ojos. Que también la ha recomendado la Javienes Podcast. En serio, también la ha recomendado. ¿Cachai? Y es una película sobre un crimen, pero brutal. Así, terrible, creo. ¿Cachai? Yo no la he visto. Y tengo muchísimas ganas de verla. Y de hecho creo que se le hizo un remake gringo muy malo. Probablemente. Probablemente. Pero creo que es una de esas películas que a ti te va a chocar, tal vez. Probablemente. Bueno, ya. Ese era... Estábamos hablando de los sueños, por si acaso, chiquilla. Pero ver películas pendientes era uno de los sueños que teníamos. De hecho, igual, vimos Artas Pendientes. Yo nunca había visto Las locuras del emperador. Sí. Y la vimos. Me queda pendiente Lilo y Stitch, de las populares. Sí. Y la Fran no ha visto Volver al futuro. Tampoco has visto La Dama y el Vagabundo. No has visto Los Aristogatos. No has visto muchos clásicos de Disney, Johnny. Perdón. Pero tú no has visto Volver al futuro. Clásicos de Disney. Tú no has visto Volver al futuro. Eso le gana a cualquier cosa. No. No, 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 no. Es como no haber visto Jurassic Park, casi. Eso sí la vi. Ya. Está bien. Qué feo. No, pero es que... Qué feo juzgar a una persona por las películas que ha visto y no ha visto. No te estoy juzgando. ¿Qué estás haciendo? Pero es como que te perdiste parte de la cultura popular de la época. Ese es el punto. Porque hay películas que marcan dos épocas. Yo expliqué en un capítulo qué pasaba con las películas. Que las pillaba a mitad y no me las iba a ver porque entendía la mitad. Sí. Entonces, no las veía. Y nunca las pillaba a completa. Y de hecho, el otro día estábamos hablando un poco de eso, pero de la ansiedad de la gente que ahora no sabe buscar películas por internet porque si no está en Netflix. No existe. No. Sí. Y de hecho, hay películas como Volver al Futuro, donde está la 1 y la 3, pero no está la 2. Y es como, ¿y qué hago? ¿Dónde la veo? ¿Qué hago? Sí. Oh, la gente con la ansiedad sí, pero es terrible. Ya. ¿Qué más nos queda? Leer libros. Leer libros. Sí. De hecho, no hemos terminado de leernos Eleanor and Park. Lo tenemos pendiente. Sí, pues ya ni tenemos que terminarlo de leer antes de que llegue la película. Por verdad. Porque le van a hacer película y tenemos que terminarnos ese libro. Es que nos estamos yendo a acostar muy tarde, entonces no leemos tan tarde. Llegamos muertos. Hemos estado trabajando mucho, chiquillos, con muchas cosas, muchas sorpresas que se le vienen. Ah, pero ha sido bien difícil, pero... Y yo me traje un montón de libros de la que hace mi mamá ahora, que quiero volver a leer, que son súper cortos. Verdad, sí. Que para mí cuando yo era chica era súper largo, como las Crónicas de Narnia. No, es verdad. Pero es un libro súper corto. Y no tiene dibujitos. Sí, tiene dibujitos. ¿Tiene dibujitos? Chiquititos, pero tiene dibujitos. Y tiene la letra bastante grande, así que no me puedo quejar. Yo creo que eso me lo he leído en dos días. Qué buena. Libros, leer libros. ¿Qué más? Yo tengo un último pendiente, que no sé si la gente lo sabe. Yo creo que después de 60 capítulos yo ni sí. No, porque algo... O tal vez sí, pero algo que a lo mejor no lo tienen tan presente. Y es que yo cuando chico dibujaba mucho. Y era bueno dibujando. Y sigo siendo bueno dibujando. Pero nunca quise desarrollarme como ilustrador. ¿Por qué? Porque lo veía muy difícil en Chile, ¿cachai? Te dio julepe. No, lo que pasa es que en los años en que podría haberlo intentado, no existían tanto las redes sociales. Eso sí. Fue un par de ferias, ¿cachai? Intentando... Y aparte que no tenía tanto tiempo, la verdad. Porque cuando estuve en la universidad, estaba trabajando en metro y estaba en la universidad. Entonces, más encima no, no me daba el tiempo. Pero lo intenté. Te juro que lo intenté. Y de a poco me fui desanimando. Después lo recuperé un poco cuando hice mi curso de cómic con Maliki. Porque tuve un lectivo de cómic con Maliki Cuatro Ojos. Que yo también tomé y después me salí. Sí, la frase salí. Es que no me gustó. Pudimos habernos conocido antes, Francisca. Si tú estuviste en esa clase, yo no me acuerdo de ti. Yo sí me acuerdo. Yo me metí porque estaba la Gaby. Y en la primera clase que un poco choqueada con la profe fue como, ah no, adiós, a votar. Yo sí me acuerdo. Y me fui. Creo que te conté esa historia, pero no sé si te la conté en el podcast. Sí, no sé. Sí, creo que sí. Sí, que cuando yo era chico, yo era el mejor para dibujar. Habíamos dos personas que dibujaban en el curso. Pero ahora sí, yo soy objetivo. Yo era el mejor para dibujar en el curso. Desde el punto de la ilustración. Súper humilde. No, es que de verdad. Ya, bueno. Te voy a mostrar los dibujos de la otra persona. Y me voy a decir como, oh, Dios mío. Pero los niños igual piensan como, ah, dibuja. Dibuja bien porque solo dibuja, ¿cachai? El punto es que había otra persona en otro curso que sí dibujaba mucho mejor que yo, ¿cachai? Y se llamaba Francisco Urra. Oh, mira tú. ¿Cachai? Y siempre fue como mi rival de dibujo durante mi época de educación básica. Entonces cuando me metí al tag de cómic y de repente escucho así como en la lista. Pasa la lista porque me pasaba la lista y dicen como, Francisco Urra. Y aquí como, oh, ¿qué es esto? La versión femenina de mi rival. Mi nuevo rival del taller de cómic. Y fue como, ah, no, adiós. Y se fue como a la segunda clase. Sí, sí, no volvió a parecer. Me cambié de lectivo al tiro. Nunca llegué a... Creo que me fui a básquetbol. Sí, en serio. Grande, Frank. Pudimos habernos conocido antes, ¿viste? Es fue el destino, es fue el destino. Sí, no, no. Está bien, está bien. No era el momento. Pero eso es algo que yo tengo pendiente como retomar la ilustración, ¿cachai? Y es algo que siempre he tenido pendiente como contar un poco de mi historia de infancia. Porque siento que mi historia de infancia igual es súper entreta y súper cuática. ¿Quieres contarla con dibujos? Porque ya la has contado un montón de veces en el podcast. Sí, me encanta. Es que ese es el punto. Yo creo que ese sería como materializar un sueño. No solamente como... Porque no me interesa tanto hacer una carrera de ilustración, pero sí me gustaría hacer un libro ilustrado en algún momento. Yo creo que mucha gente que dibuja tiene ese gran sueño. Sí, pero ahora tengo, ¿cachai? Un gancho para poder hacerlo y sería hacer el libro del podcast ilustrado, ¿cachai? Y creo que te lo planteaste. Así como hacer ciertos capítulos temáticos, capítulos de verdad del podcast. Así que, ¿qué soñabas cuando niño? Contar cómo me influenció y contar muchas de las historias que hemos hablado a través del podcast a través de un libro ilustrado. Cosa que ya hicieron el Fran y la Ed con ese podcast de los amigos. Ah, el libro de la amistad, sí. Sí, porque transformaron el podcast en un libro, ¿cachai? Creo que fue al revés. Creo que hicieron el podcast para poder llegar al libro. ¿En serio? Bueno, yo nunca... No, no... Bueno. A lo mejor esa genesis terminó con un mal resultado. Era como para complementarlo, sí. Porque tú dijiste que el libro no te gustó mucho. A mí no me gustó. Voy a que a mucha gente le haya gustado. No voy a hablar del libro. Creo que ya hablé del libro. Sí. Pero a mí el resultado final no me gustó mucho. ¿Te gustó más el podcast? Esperaba un poquito más. Ya. ¿Cachai? Sí. ¿Sí, eso? Terminó siendo un libro demasiado técnico y el podcast era muy cercano. Eso me pasó. Me faltó la cercanía en el libro. Y era un tremendo libro. Son como 400 páginas. ¿En serio? Un poquito menos. Son muchas páginas. Y grandes, ¿cachai? Eso me decepcionó un poco. Qué loco. Tal vez ahí la mano del editor hizo como falta... Yo creo que fue culpa del editor, no de los cabros. Ya, puede ser. Pero eso. A mí me gustaría, cachai, eventualmente hacer un libro que se llame ¿Por qué crecí tan rápido? Y que tenga los capítulos, cachai, de muchos temas que hemos hablado en el podcast. No me lo habías planteado así. ¿No te lo habías planteado así? No, me lo planteaste de otra manera. Pero era como desde tu sola perspectiva. Sí, desde mi perspectiva. Pero el podcast no es solo tuyo. No, pero hacer dos volúmenes, po. Cachai, el libro de Johnny y el libro de Fran. Yo opino que hay que preguntarle a la gente aquí que opina porque, claro, muchas cosas se las han imaginado y no saben cómo son en realidad. Nosotros sí las sabemos porque las vivimos, obviamente. No, y hay muchas cosas que siempre decimos que se nos quedan en el tintero y que se materializan en un libro de una manera mucho más emotiva y emocional. Aparte de, hay un montón de cosas que tampoco les contamos. Yo antes de empezar este capítulo estaba hablando del Johnny sobre alguien y no voy a hablar sobre esa persona en este capítulo. Que dejó muchas promesas inconclusas. Sí, entonces puede que eso algún día tal vez aparezca en un libro o algo así. Cosas que ustedes no se van a enterar. Pero eso yo siento que es un sueño que tendría como más futuro cuando el podcast ya también tenga más público. Qué bonito. Porque sé que el podcast eventualmente va a estar ahí siempre en YouTube. A mí me gustaría hacer un libro infantil. Algo así como dedicado a mi sobrino. Inventar una historia, ¿cachai? A mí me encantaría que lo hicieras. Yo siento que tenías demasiado talento para eso. Me falta el guión. Sobre todo el mundo de las acuarelas. Y el mundo de las moralejas. Porque a la larga eso es lo bueno que tenía los libros infantiles. O sea, eso es lo que a mí me gusta de los libros infantiles. Porque hay libros infantiles que no te dejan una moraleja. Solo te entretienen. Solo te entretienen y son bonitos. Y están muy bien ilustrados. Como los de Oliver Jevers, que me encantan. Pero los que te mostré a ti. Tiene otros, ¿cachai? Pero son muy sencillos porque son para un público que no necesita analizar más allá. Claro. Solo ve los hechos y ve las ilustraciones. Es un libro, ¿cómo se llaman? Libro-cuento. Libro-cuento. Sí. Y ahora me gustaría volver a recuperar mi guitarra. Porque a pesar de que hay guitarras en la casa, las del Johnny están muy duras. Y yo necesito mi guitarra de nylon. Oye, quiero recuperar mi amplificador. ¿Sí? Oye, ¿sí tu amplificador? Pues ya, pero tu amplificador está un poquito más lejos. Pero mi guitarra está bastante cerca. De hecho, es hasta caminable. Puedo ir en micro a buscarla. Sí. Pero tengo que ponerme de acuerdo con este amigo que la tiene. Así que yo creo que voy a recuperar y voy a volver a tocar las canciones que quería. Porque yo le pedí al Johnny hace un tiempo que sacara una canción de Gakt en guitarra. Que es muy sencilla. Y no lo ha hecho. Para ti es sencilla. Es sencilla. Oye, para mi pequeña mano, yo lo logré. ¿En serio? Pero es que... No, no, no. No hay pero. Es que ahí pasa lo que me pasa a mí. El Gakt. El Gakt. El Gakt. El Gakt tenía el problema con el Gakt. Es demasiado sencilla. Atenta contra tu frágil masculina. No, lo que pasa es que la canción que te me pasaste son dos guitarras. Sí, pero yo quiero una sola. Ya, es que es el punto. Pero por más que saques una, la canción no suena completa. Bueno, saquémosla juntos. Mi corazón ahí de esos sosiegos de perfeccionista dice como... Oh, no, es que es más difícil sacar esto, ¿cachai? Yo encuentro que eso es una excusa porque yo traté de sacar las dos guitarras. No al mismo tiempo, pero sacar las notas principales de la guitarra, ¿cachai? Eso se puede hacer súper rápido, ¿cachai? Pero claro, yo estaba intentando hacer como... Súper rápido, o sea, es lo que me tomó a mí, aprenderme esa canción. Bueno, y ahí tú con guitarra más... ¡Qué falta de respeto! Perdón, ya. Bueno, eso quiero hacer yo. Ese es mi inconcluso ahí de la vida. Ya. Retomar guitarra. Sí. ¿Y tú? ¿Tienes algún inconcluso? Bueno, mucho. Yo ya dije, me encantaría retomar la música. Bueno, ya. Ya hablamos todo el capítulo de eso. Pero eso, me encantaría retomar la ilustración porque era algo que de verdad definió mi infancia, mi adolescencia completamente. Y lo dejé de lado por otros sueños, ¿cachai? Como cuando la música se metió en mi vida, que a la larga... Yo creo que lo hablamos en algún capítulo que pasó básicamente por la transición de artes plásticas a música en el colegio. Ya. Porque tú te sacabas de la mudra y como dibujabas ahí bien, por eso es cierto, el profesor te exigía más y te ponía un 6 y tanto. Sí. También ponían menos, ¿no? Entonces fue como abortar. ¿Cachai? Y te estabas y nos jodí el promedio. Y mis compañeras en música se sacaban un 7 por tocar una canción. Y fue, ah, no. Entonces pasó eso y si más encima, claro, yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, hacer la transición a la clase de música era mucho más llevadero porque me podía servir para aprender más guitarra y más encima iba a tener buenas notas. Sí. Doble y un vito. Entonces a la larga, claro, ahí quedó pendiente ese sueño de la ilustración, el dibujo, ¿cachai? Ups. Eso fue WhatsApp. Entonces ahí quedó pendiente ese sueño de la ilustración, el dibujo y sobre todo cuando estás aprendiendo más que nunca, porque fue en el tiempo en que empecé a ver más anime, me estaba, ¿cómo se dice? Instruyendo a través del manga, de las revistas de anime que estaban llegando de poco a Chile. Entonces hoy en día, por ejemplo, aprender ilustración es más fácil que nunca porque en YouTube tenés millones de tutoriales para los materiales. Están mis tutoriales. Están los tutoriales de la Fran. Podí incluso ver a tus artistas pintando en vivo. La Jamp ha subido a muchos artistas de manga pintando ahí, haciendo ilustraciones. Loco, antes eso era imposible de encontrar. Era una cosa así como que nunca en la vida iba a conocer. Exacto. O incluso a tus guitarristas favoritos enseñando cómo tocan sus canciones. Están en YouTube muchas veces. Entonces, de verdad, hoy en día cumplir esos sueños, recuperarlos, es más fácil que nunca, chiquillo. Lo importante es tener esa voluntad o recuperar esos sueños olvidados. Y ya para ir cerrando el capítulo de hoy día, me gustaría dejarlos con la reflexión que hace el corto chileno, Here's the Plan, que lo estuve viendo también antes de grabar esto. De Fernanda Frick. Que estuvo postulando los Oscars, ¿o no? Sí, sí, pero creo que no calificaba porque era muy largo. Un corto muy largo. Un corto muy largo. Tenía que ser muy corto para poder calificar. Pero le fue súper bien, ganó muchos premios en muchas partes y obviamente catapultó la carrera de la chica. Y el corto se lo merece, de verdad, chicos, porque tocó un tema súper profundo que es la vida moderna que a la larga muchas veces tienes que dejar de lado tu vida para poder seguir viviendo porque hay cuentas que pagar. Exactamente. O porque para poder cumplir un sueño, por ejemplo, incluso nosotros cuando queríamos ir a Japón, había que juntar plata para ir a Japón. Entonces tuvimos que meternos a una empresa, a trabajar, donde nos chupaban el alma cada día. Sí, igual la empresa nos gustaba, chiquita, no piensan, así como que el mundo laboral es todo tan malo y tan oscuro. No, no, es que somos milenios, nos gusta quejarnos. Pero habla un poco de eso, de cómo, por ejemplo, estas personas se meten tanto en el mundo laboral y pasa mucho que cuando uno es un poco talentoso, somos muy talentosos, oye, pero cuando uno quiere cumplir ese tipo de cosas y tiene sueños, termina siendo como alguien sobresaliente en tu trabajo. Y estas personas en este corto, sin ir a más spoilers, terminan como metiéndose tanto en su trabajo y siendo buenos en lo que hacen que olvidan cuál era su sueño inicial y que muchas veces es un sueño súper humilde y lo hemos visto mucho en redes sociales hoy en día que suben imágenes de yo ya no quiero ser exitoso, solo quiero una casa. Con gallinas y huevos. Con gallinas y un patio. Y wifi. Y wifi en el bosque. Sí. Porque de verdad queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos y cumplir nuestros sueños de alguna manera, entonces eso es lo más importante. No sabemos, ya ver cerrando, chiquita, hoy día han ladrado muchos perros afuera y la embarró, sobre todo porque estamos grabando en cuarentena y se escuchan mucho más porque están pasando menos autos. Sí, pues, hay mucho menos ruido. Entonces se escucharon muchos perros, chiquita. Lo siento. Lo sentimos, pero estamos en cuarentena y se sienten. De verdad, es muy cuático. Eso, ¿algo más que agregar mi querida Tosilecti? No, pues, imitémoslo a comentar sus sueños inconclusos o qué proyectos quieren terminar de realizar. Si les gustaría ver un libro futuro. Sí, qué opinan del libro. Si llegaron hasta este punto del podcast, muchas gracias por escucharnos. Quedan poquitos capítulos. Quedan poquitos capítulos, sí, por fin. Y si les gustaría proponer temas para la próxima temporada, recuerden que se pueden hacer patreons. No, también los pueden dejar escritos en los comentarios. Sí, pero es que no les queramos quitar exclusividad a los amigos pochitos. Eso sí, pues sí, pero también son libres de proponer cosas. Y además, se pueden todavía ser amigos pochitos porque muy pronto se viene un live con nuestros amigos pochitos. Vamos a tener un live, sí. Sí, así que si ustedes quieren participar del live, recuerden hacerse patreons antes de probablemente el 20. El 26, el 26, el 27, por ahí vamos a tener un live, sí. Así que háganse amigos pochitos antes si quieren participar de ese live y apoyarnos. Y enterarse de todas las cosas que han pasado y que se viene así, ya. Así que eso chicos, esperamos que les haya gustado este capítulo. Los queremos mucho, nos vemos la próxima semana en otro capítulo de ¿Por qué gris tan rápido? No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle un me gusta al video si les gustó y nos vemos. Adiós. Recuerden amigos, no olviden dejar su comentario y darle like si les gustó este capítulo. Si desean apoyarnos, pueden suscribirse a nuestros canales, hacerse patreons o compartir nuestro contenido. Coman panqueques, vean monitos y nos vemos la próxima semana.